Gente, seguimos con freestyle, seguimos con juego, seguimos con interacción y ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Necesito a tres voluntarios del público. Los voy a seleccionar ahora mismo, pero voy a explicar antes cómo va a ir la cosa. Se van a pasar por aquí, van a entrar a la jaula y les voy a dar una pizarra con una tiza a cada uno. Y primeramente me van a poner tres palabras aleatorias y después vamos a seguir aumentando la dificultad. Así que, por aquí, primer voluntario o voluntaria. Mira, esta chica de gris, si quieres pasa por aquí. Y mi compañera Lidia, que un encanto me da la pizarrita. Este chico es el segundo. Vale, y el tercero voy por aquí. Ha sido la seleccionada. Chaqueta vaquera, vente por aquí. ¿Qué tal, cómo te llamas? Bueno, Carlos, por aquí. Te doy tu pizarra. Perfecto. Carlos, ¿cómo lo estás viendo todo? Bien. Increíble, ¿no? Los triples, adentro emocionante. Buenas. ¿Qué tal, cómo te llamas? Marían. Marían, vale. Y tú, ¿cómo te llamas? Me llamo Juliana. Juliana, Carlos, María. ¿Tenéis vuestras pizarras venido por aquí? Si os parece bien, en la línea de tiros libres. Ponía mirando para allá y vamos a hacer lo siguiente. Tenéis que escribir tres palabras al azar. Me da igual el tipo de palabra que sea. Me da igual si es sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, si es un adverbio. Tenéis que poner las tres y cuando estáis listos, le doy la vuelta, yo aviso a mi DJ y vamos a improvisar sobre ella. Mira, tú has puesto cara, Carlos, de decir, no vea, torrino laringólogo va a ser fácil comparar con lo que te voy a poner, ¿no? Venga, pues cuando queráis, os doy vuestro tiempo. ¿Estamos animados, público? Oye, 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 oye. Estoy viendo ya gente voltezando y eso. ¿Estamos animados? ¿Hay manitas arriba o no? Mira, mira, sí las hay, sí las hay, sí las hay. ¿Y por aquí hay manitas arriba también o qué? Sí estamos, sí estamos, claro que sí. Vale, pero, a ver, no he leído una caos guía, pero cuatro palabras no, necesito una, ¿vale? Pero bueno, poned las que queráis, poned las que queráis. Una cada una, pero oye, si habéis puesto tres cada uno, perfecto. Sin problema, ¿vale? Carlos está listo. Vale, Sonia, ¿estás lista? Pues me pongo el auricular, ya podéis ir dando la vuelta y suelta la primera base. Bueno, bueno. Welly House, colada regional, coche, edificio, coca-cola, perro y cero. Bueno. Mira como te los hago en plan B FJ lo hace guapo porque es un gigante Me las doy de importante FJ lo hace guapo y lo hace fenomenal A los raperos que van de perro le pongo postal Porque yo los educo al igual que César Millano Ya lo sabes brota, el FJ lo hace guapo Mira, a mí me tocan las notas de focar Pero prefiero Red Bull que me patrocinan y tiene cafeína Vamos por aquí, ya lo sabes, man Cada vez que yo improviso yo perduro Los edificios van en ruina con mi rap, lo juro Como en Dragon Ball, dimensión destruye el futuro Vaya colamón que siempre sale, man Yo pongo el nivel porque yo soy mágico Y también soy rápido al igual cuando vengo Como si fueras el coche fantástico A mí me sale siempre del tirón, bro Movilizado hay que ver, no te jodés Le ha sueltos en las improvisaciones Están verificadas y acaban de subir sus seguidores Él sabe por qué, por eso me los ha puesto Ya lo sabes, tío Es telestrosa, como son las cosas Colaba lo decimos los malagueños Ahora lo dice el estivo y es una pronunciación graciosa Mira cómo te lo cuento, man Cada vez que yo improviso sabes que no hay fallo En cada regional te repulgo y el callo Por eso voy a ganar la regional de Valencia Y es el 26 de mayo ¿Cómo está, gente? ¿Os ha gustado o qué? Ocho palabritas, ¿vale? Ha ido guay, ¿no? ¿Tenéis un trapito para borrar? Lidia me lo deja en casa Gracias Y ahora vamos a complicarlo Un poquito más Y borrando Y os voy explicando Tú me vas a tener que poner Una persona o personaje Que sea conocido Que no tenga Puede ver con el malo fecho Ahora que estamos con el fecho No, de ficción Algo así que conozco a todos Superhéroes Me tienes que poner una acción Es verbo Y tú me tienes que poner un lugar Puede ser justicio Puede ser real Quiero que sea una combinación muy loca Tú ves lo que he pensado, ¿eh? Tú ves lo que ha puesto ella Y vamos a completar una frase, ¿vale? Así que nada Esto se trata de reto Yo No sé tirar triple Soy muy malo Pero bueno, algo de Rima C Ahí están poniéndose de acuerdo Poniendo la dificultad Esto es como cuando hacía Los trabajos en grupo en el instituto Vale, ¿lo tenéis? Pues vamos a hacer una cosa Él primero le va a dar la vuelta Y voy a improvisar un rato sobre él Cuando te diga Le das la vuelta tú Vamos a improvisar un rato sobre los dos Y cuando te diga Le das la vuelta Un improviso sobre las tres ¿Ha quedado claro? ¿Le ha quedado claro a la gente de Valencia o no? ¿Le ha quedado claro a la gente de Valencia o no? Ay, sí me gusta Pues Sonia Cuando buenamente quieras Vamos con la segunda prueba Primera pizarra Persona-personaje Vince Carter Mira Mira como me lo cuento Si el que manda El FJ le hace guapo Me voy de parranda A mi por luego le encanta Porque como Vince Carter También llevaba Un 15 a su espalda A mi me sale siempre Del tirón de hisopato Cada vez que pillo el micrófono Siempre soy un flipe Vince Carter Mataba bien en los rap Pero hoy he podido matar Mucho mejor al lipe Así es como funciona Yo pongo el nivel A mi me da que sí Porque con el tiempo Yo tengo más arte Que Vince Carter Matando en los mavericks ¿Cuál era la acción? Era leer Qué peligro Vince Carter Estaba leyendo un libro Pero joder Como un libro de baloncesto Leía el libro Dejando vida y miel A mi me sale siempre del tirón Por eso el FJ Improvisando el rollos Así de sencillo Yo leo libros Y me maravillo Ley de acción Para ganar El secreto Pa' tener anillos No sé si la decía Es una referencia A mi guapa FJ Borra el mapa Porque nunca desiste Vince Carter No estaba triste Porque luchaba en cada partido Como el capitán a la triste Y vamos a ver Dónde estaba O en la playa Me encanta La verdad Que yo soy el que manda Ya lo sabe Tony para Ráfaga Valencia tiene playas buenas Pero también a la Hay en Málaga Estaba en la playa Cajarrilla Mira como el FJ Se maravilla La cosa así Sin de sencilla Vince Carter Leía en la playa Pero para que no le diera El sol Tenía una sombrilla Yo tengo actitud Siempre en la cima Vengo de la Red Bull Aquí en la tarima Si pongo disciplina Si mi cartel Leía en la playa Lleveba Una nevera azul Como dice Dani Rovira Y vamos a despedirnos Con necesarios FJ Lo hace guapo Jadivario Estoy en la jaula Como si tuviera un escenario Un ruido fuerte Por estos tres voluntarios Pues chicos Muchísimas gracias Por vuestra colaboración Un ruido fuerte Para ellos ¿No? SFJ Muchas gracias A ti siempre Johan El talento es inabarcable Es más grande Luego nos ponemos de acuerdo Y hacemos ahí Un saludo guay Un saludo guay